No sé, no sé, así vosé me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Delicia, delicia, así vosé me mata Ay, si te pego, ay, ay, si te pego Saba de una balada Hago de la comienzo a un ser Y esto es mi niña más linda Con mi coraje, comecei a falar Saba de una balada No sé, no sé, así vosé me mata Ay, si te pego, ay, ay, ay